Bueno, vamos aquí a eliminar el parámetro para hallar la ecuación cartesiana de las siguientes curvas paramétricas, es decir, llevar curvas paramétricas a ecuaciones cartesianas entonces lo que tengo que buscar es Y en función de X entonces para ello nos situamos en X si vamos en X y vemos que X es igual a E a la 2T entonces vamos a despejar la T en función de X y se hace con logaritmos a ambos lados logaritmo natural de X igual a 2T logaritmo natural de E si vemos que logaritmo natural de E es 1 entonces nos queda 2T igual a logaritmo natural de X por lo tanto T sería igual a logaritmo natural de X logaritmo natural de X sobre 2 entonces esta T la vamos a reemplazar acá para Y entonces tendríamos que Y es igual a tener T que es logaritmo natural de X y es igual a la T que es logaritmo natural de X sobre 2 más 1 y esa sería la ecuación cartesiana equivalente a la que nos entregan en forma paramétrica muy bien muy bien para esta entonces tendríamos lo siguiente también igual vamos a esperar la T de la X y sustituimos a T por lo que equivale en Y entonces tendríamos que X acá es igual a raíz de T para despejar entonces ambos lados elevamos al cuadrado ambos lados al cuadrado por lo tanto tendríamos X a la 2 igual a T bien entonces vemos que T vale X a la 2 y reemplazamos a T acá la segunda expresión de Y por lo tanto Y es igual a tener a 1 menos X a la 2 esas serían las respuestas pues un 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 Gracias.